Es agosto en el sur de España. Aquí la temperatura alcanza los 50 grados Celsius. Las playas están llenas de acalorados y sedientos bañistas, deseosos de conseguir una fresca y efervescente bebida en lata. Pero desconocen el milagro de ingeniería que tienen en sus manos. En una fábrica de Sevilla, a pocos kilómetros de la playa, Crown Holdings, la empresa productora de latas, trabaja constantemente. Para esta compañía, el máximo es el estándar. La operación es grande, pero lo más sorprendente sobre la producción de latas es su velocidad. Cada año, el mundo consume latas suficientes para dar 500 vueltas al planeta. Eso quiere decir, desplegar un extraordinario arreglo de tecnología de alta velocidad. Fabricamos estas latas usando la misma tecnología que en la industria aeroespacial. Pero en lugar de producir un satélite al año, nosotros fabricamos más de 2.000 latas por minuto. Entonces, ¿cómo lo hacen? La lata comienza subida en un rodillo, un largo carrete de acero y estaño. En la jerga del rubro lo llaman bobina. Y en ella son estampados miles de estos discos planos, denominados copas. Una prensa gigante sella 10 por vez, 250 por minuto. Cortadas del rodillo de metal, nuevas copas son lanzadas a gran velocidad, recorriendo 3 kilómetros a través de la planta. Será un viaje increíble. Primera parada. Estas máquinas gigantes. Son denominadas armadores de estructura y tienen una sola tarea. Darle a las copas la forma cilíndrica. No es un proceso gentil. Luego de mucho cortar, las copas siguen su camino. La siguiente línea del proceso, pelear contra el óxido. Las bebidas frescas tienden a corroer el metal. Los muchachos de Crown encontraron la forma para impedirlo. Rociar el interior de cada una de las latas con una capa de resina epóxica. La mitad de las latas terminadas están listas para ser marcadas. Los empleados lo llaman decoración. Un sutil término para decir colocar el logotipo. La tarea cae sobre una impresora controlada por un ordenador. Comparada con la impresora casera, es como una impresora de última generación. La impresora detrás de mí es capaz de imprimir los seis colores a una velocidad superior a 2.300 latas por minuto. Pero la tinta está húmeda. A diferencia del papel, el metal no consta de una superficie apta para un secado rápido. Por eso las latas deben ser llevadas a un horno de curación. Luego de un poco de calor, las implacables cintas transportadoras cepillan las latas ya secas una vez más. A continuación, el cuello. Es lo que le da el toque distintivo a la lata. La parte superior de la lata es comprimida hasta que el cuello es reducido al 10%. La única razón para esto, sí, adivinaron, la economía. Esta particular innovación salvó más de 6.5 millones de toneladas de metal. Las latas alcanzan grandes velocidades hasta llegar al área de inspección. Esta máquina utiliza una luz para verificar que no queden hoyos. Si se detecta la más mínima falla, la lata es desechada. El gran desafío está en producir las latas con la mayor calidad posible. Cada una de ellas debe ser perfecta. Los controles de calidad verifican latas de prueba para detectar fallas. Una lata es verificada cada 15 minutos. Puede sonar excesivo, pero debido a la velocidad de la fabricación, este es un índice de muestra de una cada 30.000 latas. Las rechazadas van a parar al vacío. Son automáticamente eliminadas para el reciclaje. Las latas tienen su historia, tanto en esta fábrica como en los últimos 70 años. Solían ser un producto costoso y pesado. Ahora la historia es diferente. Para obtener esta increíble reducción en el peso, los técnicos de Crown trabajaron incansablemente para hacer que las paredes de las latas de bebidas sean lo más finas posibles. Ahora son un poco más gruesas que un cabello humano, pero deben ser extremadamente resistentes. Esta lata debe soportar 100 PSI o una presión tres veces superior a la de un neumático en un automóvil. Por eso es algo a tener en cuenta. Las latas están listas para rellenarse. Son transportadas a una planta de cola cercana. Debido a la cantidad de demanda que existe hoy en día por las bebidas refrescantes, tanto las fábricas que rellenan las latas como las que las producen trabajan bajo mucha presión. Esta máquina de rellenado expulsa la cantidad precisa de bebida a increíblemente 100.000 latas por hora. Las latas vacías son colocadas en la cinta transportadora y luego son dirigidas hacia la máquina. La sincronización debe ser exacta. Si existe un mínimo error de sincronía, entonces toda la operación deberá detenerse. El tiempo corre. Ahora las latas deben sellarse herméticamente antes de que la bebida efervescente pierda el gas. El procedimiento sucede tan rápido que uno puede ver lo que sucede solo en el laboratorio. Para finalizar todo este proceso, la tapa. Conocidas como los extremos, estas son colocadas sobre la lata recién llena y luego dobladas para crear una doble juntura. Esta doble juntura es tan pequeña que deben usarse monitores para proyectar la imagen, pero ahí está. Luego de esta última etapa, nace una lata de bebida cola. Los sedientos y acalorados bañistas de esta playa pueden relajarse. Hay suficientes bebidas refrescantes para consumir. Completamente reciclables, todo lo que le queda a este fantástico producto es comenzar su increíble travesía nuevamente.